Todo el repique de sus pies que están en pieza Esta noche tiene que ver ADN que estoy yo con Ah, ¿eh? Acá del... Sí, sí, esas son las situaciones de... Que, bueno, vinimos, me enteré Que, bueno... La de la... Yo, no, 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 no Pero bueno, tenía todo lo... No estaba... Que no estaba... Hablar con los... Con los... Puede haber... A ver, eh... ¿Y cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Mire, nosotros no dudábamos Con mucho... Con todo, con todo lo... Con todo lo delegado, con todo lo... Cuidado No, no ¿Quién era el mono Jojo? Sigue, Víctor Víctor, eh... Muchísimos, muchísimos reales Registrado a pocos menos... A pocos metros Con Leonel Bessi Ha sido un transformador Ir hacia Belén y hacia el sur Ir hacia Belén y hacia el sur De muchos servicios educativos Tengo hasta un barman ahora Muy bien ¿Cómo es tu nombre, precioso? ¿También? Diego Eh... Salud para todos Diego Vamos ahora con Ana María Ahí va Aire Aire Aire, chicos Sí, sí Estoy respirando porque... ¿Y si sigue tomando tragos, licenciada? Dale, vente, toma ¿A dónde estás, mi amor? No vas a confundir los signos No Ay... No No digas que no Y toma Tengo mucho calor Y le toma Está mal, está mal Bueno, estábamos hablando de Aire Esta señora está absolutamente desquiciada ¡No! ¡No! ¡No se le hace bien! ¡No se le hace bien! Ahí está Betty ¿Dónde hace bien? ¡No, no, no! ¿Y...? ¿Usted? Es de mal gusto Se estableció entre Jorge Drexler Hay muchos y muchas a quienes Drexler la motiva ¡Huevones! Quienes viendo a Harry Potter No vale que sea, apuren a hacer todas las películas Si no, el mago viejo va a ser él Ya, ya, va a... Hiciendo chistes, más o menos como... Como mi suegra en tangas Porque también la gente me saluda y me agradece Y me pide cosas, claro que sí A esto, a esto hay que darle al intendente con esto Yo creo que más también Porque también la gente me saluda y me agradece